Dentro de las formas específicas del Centro de Dekaz de Nuri, a respecto de Kusari Jutsu y en particular en el Manri Kusari, es lo que llamaremos de Kumaguchi. Kuma significa oso y Kuchi significa boca, es la boca del oso, aunque normalmente se le suele conocer como la mordida del oso. Veremos que existen diferentes formas, algunas de ellas sirven para desarmes contra armas como va a ser el Tantó, que van a ser aprisionamientos que se van a producir sobre zonas muy concretas que van a hacer que suelte de una manera inevitable el Tantó y otras van a ser específicas que van a ser mordidas a través de un deslizamiento del Kusari para producir un gran dolar y un gran pinzamiento sobre todo por zonas sensibles óseas como podría ser la zona distal de lo que sería el cúbito y el radio. En la primera de las situaciones, es decir, en el primero de los casos, una vez que he sido atacado, por ejemplo, con un Tzuki, con un Tantó, vamos, una vez después de que estemos protegidos y garantizados y garantizados de que esto no nos va a actuar sobre nosotros, podemos mover para de una forma u otra pinzar sobre la zona de lo que serían los dedos, lo que sería la zona de los carpos, para de esta forma a través romper y sacar completamente todo el sitio. Es decir, habría un doble efecto, lo que sería la rotura de determinadas zonas débiles óseas, estaríamos hablando en particular huesos de la mano, huesos del pie, y otra, el sacar la Tantó para conseguir minimizar las posibilidades de ataque en cualquier situación. La segunda de estas formas, sin Tantó en esta situación, va a ser una vez que tenemos garantizado una presión, va a haber un deslizamiento hasta un punto en el cual vamos a tener un pinzamiento aquí. Este pinzamiento nos va a garantizar una presión suficiente para extender el punto y conseguir un control mayor con el Kusari. Es decir, mientras que en formas de Kusari normales tendremos presiones en las cuales tenemos garantizado la presión aquí, a través de un deslizamiento, en esta situación vamos a tener un pinchazo con el Kusari que nos va a poder garantizar un descenso y una reducción del oponente en cualquier tipo de situación. Estas serían las dos formas, como he dicho, de kumabuchi, es decir, de morder por parte de lo que sería la boca del oso, y que son, como digo, exclusivas, específicas de Katsenori.